Mi mochila lista está Un abrazo y un adiós sincero Preescolar nos prepara el vuelo verdadero Hasta pronto amiguitos, adiós Nos llevamos en el alma una voz Vamos juntos aunque lejos estemos El recuerdo siempre en el corazón Las manitas en color dibujaron Un futuro que con sueños armamos Los maestros una luz encendieron Con su guía tantos sueños compartieron En el patio jugamos a volar Los juegos nunca van a terminar Nos veremos en el arco iris Donde los sueños fueran libres Hasta pronto amiguitos, adiós Nos llevamos en el alma una voz Vamos juntos aunque lejos estemos El recuerdo siempre en el corazón Hasta pronto amiguitos, adiós Nos llevamos en el alma una voz Vamos juntos aunque lejos estemos El recuerdo siempre en el corazón Nada falta ahí en el corazón Nada falta ahí en el corazón vida en el corazón Gracias por ver el video.